Pero a lo que yo me refiero cuando te digo hacer dinero es fácil, es que mira, encuentra un problema y solucionalo y ahí tienes un mega negocio. Que algún empleado tuyo haga algo al 70% bien, a que tú lo hagas al 100%. Porque a ver, si tú le haces un 100% bien, ¿cuánto puedes hacer? 100%. Si tienes 5 empleados, cada uno haciéndolo al 70%, ¿cuánto haces? 350. Es mucho más poderoso. Pero si logramos explicarle a los clientes, porque en muchos casos el incremento de costos no solamente no depende de la compañía, sino que puede en algunos casos mejorar la experiencia del cliente. Pero óyeme, si esto está funcionando, mira los números que te dicen, porque los números siempre hablan alto, vamos a fluir. Entonces si están generando dinero mientras duermen, pero eso no es sostenible. ¿Por qué? Porque eventualmente la plataforma va a cambiar y la gente no los va a ver. Me encanta la cara. Pero a lo que yo me refiero cuando te digo hacer dinero es fácil, es que mira, encuentra un problema y solucionalo y ahí tienes un mega negocio. Y dinero hay por todas partes. Ah, en México no hay, sí hay. Vete aquí a Andares, en Guadalajara, vete a una zona afluente de tu ciudad y siéntate 5 minutos y empieza a ver los carros que pasan, las carteras. Y échale un cálculo, ¿sí o no? Ese reloj vale más y tú encuentras 1, 2, 3 millones de dólares en 5 minutos. ¿Cuánto vale un apartamento aquí y acá tengo? Y esto es un granito de todo lo que es México, todo lo que es el mundo. Entonces dinero hay. No hay escasez de gente y no hay escasez de dinero. Pero primero hay que quitarse los techos mentales, porque a uno le decían que si usted tenía dinero se iba al infierno, que el rico era corrupto, ¿verdad? Entonces primero, porque mientras tú lo resientas, tu mente no te va a permitir tenerlo. Sí, entonces uno dice, ahí va ese hijo de P en ese Mercedes, ¿sí? Sí. La mente, acuérdate la coherencia del subconsciente creativo. Entonces primero decir, mi hija en estos días me mandó una frase que ella escribió, Sofía, que me gusta mucho, que decía, no envidies a la gente que tiene lo que tú tienes. Ellos te están mostrando lo que es posible, ¿sí? Entonces a veces la mente es una máquina de crear significados. Tú puedes decir, ahí va el HP, o ir y decirle, hey, qué bien, tremenda nave, ¿cómo te la conseguiste? ¿Sí o no? ¿Qué necesito aprender? Si me pudieras dar un consejo, ¿qué me darías? Entonces eso es muy importante, porque dinero hay por todas partes. Y si tú encuentras un problema, encuentras un negocio. Lo que pasa es que la gente empieza negocios productocéntricos y eso no funciona. Ah, yo traje unas medias que hacen cosquillas, que las compré en China porque me parecieron muy bacanas, muy bonitas, ¿sí o no? Y nadie está buscando medias que le dan cosquillas. ¿Sí o no? Pero como Uber, hay dos manes en Nueva York, no pueden encontrar un taxi, pero pasan un montón de carros por el frente. Si uno de estos nos diera un aventón, ¿verdad? Y le pagáramos, ves, tuviste un problema y viste una oportunidad de negocio. Entonces, donde tú veas un problema, en vez de quejarte del problema, y si yo puedo solucionar este problema, ¿cuánto puedo ganar? El otro día estábamos en la Joya California, mi esposo y yo, y dos americanos. Estábamos en un mastermind. Dijimos, bajemos a la playa, hay una playa famosa porque ves las focas ahí. No había parqueo. Vuelta y vuelta, porque la gente llega así a ver las focas. Entonces les digo yo a los tres que están en el carro conmigo, ¿cuántos de ustedes pagarían ya ahorita 40, 50 dólares por un vale parking aquí? Todos levantamos la mano. Hay un negocio, ¿sí? Entonces el dinero se hace. Es encontrar un problema y solucionarlo y es tener mentalidad de abundancia. Porque no hay escasez de gente ni escasez de dinero. Que algún empleado tuyo haga algo al 70% bien, a que tú lo hagas al 100% bien. Porque, a ver, si tú lo hagas al 100% bien, ¿cuánto puedes ser? 100%. Si tienes cinco empleados, cada uno haciéndolo al 70%, ¿cuánto haces? 350. Es mucho más poderoso. Este, me pasa mucho que me hablan clientes, los empleados desesperados. No sé las vocativas, es que el equipo me dice, Daniel, quítame a mi jefe de encima. Ya me contrató, ya me dijo que quiere que haga, ya me dio los KPIs y a todo. Y encima, está encima de mí. Oye, ya vas a hacer el email, pero yo quiero ver el email, quiero autorizar el copy. Y este no sé qué, y está encima de ti, quítame a mi jefe de encima. Entonces, el problema con el líder, es que el líder me habla y me dice, es que el empleado me presentó un email y estaba escrito. Yo me sentí y lo volví a escribir. Y le dije, hiciste dos problemas. Primero, perdiste tu tiempo. Y segundo, ¿qué le dijiste a tu empleado? Como que tú sabes que él no puede, tú lo que quieres hacer es mejor. El siguiente email que él tenga que escribir, ¿tú crees que lo voy a escribir con calma o con confianza? No. O le va a tener miedo, o va a venir contigo y te dice, yo tengo que mandar un email, me lo mandas tú, por favor. Hay una cosa que le llama Carpen, el triángulo del drama. Una persona llega contigo y te dice, tengo un problema. Necesito que me digas qué hacer o me lo resuelgas. Entonces, te dice, yo soy una víctima, me está persiguiendo un problema o una situación, y necesito que tú me rescates. Y si tú lo rescatas y le dices qué hacer, o le dices, no te preocupes, yo me encargo. Le hablas a la persona o tú le mandas el email, lo que sea. Y tú resuelves el problema, la persona que dice, ay, qué padre, ya no tengo el problema, se siente muy bien. Pero tú causaste un problema más grande. Le dijiste, tú viniste como víctima conmigo, y al yo resolverlo para ti, ¿qué te estoy diciendo? Yo también estoy de acuerdo que tú eres una víctima. Y entonces lo metes en el asiento victimario más. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es decir, a ver, yo sé que tienes un problema, y es tu responsabilidad resolverlo, y yo por eso te contraté, porque yo sé que tú tienes la capacidad para hacerlo. Yo te voy a coachar, pero tú lo vas a resolver, yo no lo voy a resolver por ti. A ver, ¿qué problema tienes? Y empieza a platicar con preguntas para, digamos, retar su forma de pensar para que viera tal. Y ya que llegas, él y tú, a una solución correcta, le dices, oye, suena muy bien, suena muy bien eso que estás pensando, ve a hacerlo. Y esa persona, ¿qué aprendió? Aprendió el motor y las preguntas que haces, para luego venir ellos a hacerlo. Si entras y digan ese problema, en vez de venir contigo, ¿qué van a decir? A ver, ¿qué me dijo? ¿Qué pregunta? ¿Tus misión, tus que estás? Ah, ok, ya. Y va, ve, lo hacen. Eso es poderosísimo, en vez de tú hacerlo. El mayor problema es, como emprendedores, llegan y te dicen, ¿qué hago? ¿Y qué le dices? Haz esto. Y le estás confirmando que ellos no lo pueden hacer por ti. Y, por lo tanto, tienen que venir contigo a la siguiente vez. Y ahí se acaba. Tú, pero, o sea, no puedes calar. Yo creo que hay varias razones, ¿no? La primera, que es la más evidente, es cuando hay incrementos en costos, ¿no? Sin embargo, muchas compañías a veces se tragan el incremento en costos tratando de no incrementar su precio y disminuyendo los márgenes para, digamos, no salir de mercado, entre comillas. Pero si logramos explicarle a los clientes por qué en muchos casos el incremento de costos no solamente no depende de la compañía, sino que puede, en algunos casos, mejorar la experiencia del cliente. Puede que, mire, es que estamos incrementando nuestros centros de distribución para que tenga usted disponibilidad mucho más cercana. Por lo tanto, eso es un beneficio que se lo puede tangibilizar. En muchos casos, simplemente puede ser porque tienes que componer márgenes que tenías muy estrechos. Y dices, yo no puedo seguir vendiendo a este precio. Entonces, o incremento precios para poder darle un poco de oxígeno a este margen y que este producto o esta línea o lo que esté vendiendo me dé un poco de mayor valor. Y obviamente está siempre como referente el tema competitivo. Y es decir, frente a qué yo me comparo. Y es siempre el eterno problema. Cuando hay incrementos de precios, nadie toma la primera decisión. Todo el mundo espera a que el otro suba primero. Y se quedan esperando seis meses. Hasta que alguien dice, no aguanto más, sube. Y el resto sube. La principal recomendación para subir precios, Jorge, es justificar por qué. Y ser absolutamente transparente con los clientes. Los clientes entienden que las cosas cambien. Pero hay que ponerlas sobre la mesa. A mí la gente me dice, no, que yo no tengo tiempo para estar en redes sociales, ni subir contenido. Y yo, oh, pues no te quejes de las ventas a final de mes. Entonces, la esencia del marketing no ha cambiado como tal. Lo que sí ahora estamos viendo un mercadeo, que es más, este concepto se llamaba antes Grow Hacking, ¿vale? Pero la palabra hacking no era muy bonita. Era lo que utilizaban las startups, como por ejemplo Gmail, ¿no? Que tú querías y te morías por una invitación, de que te la vieran. Pero jugaban contigo con eso. Y tú creías que era porque no podían aguantar los servicios. Y era mentira. Era una estrategia de mercadeo para hacer más deseable el producto. Y hoy en día, yo pasé de esperar que mis amigos me invitaran, ahora a pagar decenas y decenas de cuentas corporativas para mi equipo con esa misma estrategia. Ahora se llama Grow Marketing. Y a mí me fascina. Y es lo que nosotros llevamos haciendo. Y las personas me preguntan, ¿qué has hecho con tu marca personal, con tus marcas comerciales? Y yo lo que hago es Grow Marketing. Yo estoy viendo todo el tiempo oportunidades de mejora. Estábamos tú y yo hablando detrás de cámara de algunos números de lo que hacemos. Y eso es lo que a mí me gusta. En cuanto a una oportunidad, y en vez de pensar en tanta estrategia, Jorge, estoy pensando en tácticas que me ayuden. O sea, oye, ¿por qué si ahora, por ejemplo, ahora vemos que hay una tendencia que otra vez los carruseles vuelvan a tener tracción en Instagram? Pues vamos all in. Vamos a aprovechar. O sea, la idea es ir fluyendo. La idea es no tener planes tan rígidos y aplicar el sentido común, que es el menos común. Y ver, óyeme, si esto está funcionando, mira los números que te dicen. Porque los números siempre hablan alto. Vamos a fluir. Entonces, eso es lo que yo más veo. Que ahora estamos aplicando mucha más parte táctica, la automatización súper humana. La gente le tiene miedo. Y cada vez que alguien dice, no me gusta la automatización, lo que te está diciendo es que no sabe cómo hacerlo bien. Y por eso te dice que no le gusta. Pero entonces me gusta mucho esta última parte. Y creo que cada vez, yo creo que más negocio ven la importancia del mercadeo, del marketing. Y a ver si le dan la prioridad que se merece. Vilma, si tuvieses que volver a empezar, si estuvieras en el día cero para construir la audiencia, la reputación, la marca, la credibilidad, el prestigio que tú tienes, ¿por dónde empezarías? Lo mismo. Un cliente educado es un cliente con la chequera abierta. Es que mira, da igual que tú tengas cero audiencia. Yo volvería educando a las personas. Sí abriría redes sociales. Sí me trabajaría el tema otra vez de web blog. Y cuando digo web blog, yo tengo 800 artículos escritos. No me refiero a eso. Yo creo que hoy en día, lo que yo le explico a las personas, que tenemos que crear una ilusión persuasiva. La ilusión persuasiva, una ilusión que hacemos con los clientes en marketing, es el arte de impresionar sin mentir. ¿Qué significa? Yo monto mi web, compro un dominio, monto eso aunque sea una página. Soy Vilma, por ejemplo, en mi caso, lo que me quiera posicionar. Si voy a vender formación o voy a hacer consultoría, lo que sea. Luego escribo cinco artículos, pero cinco artículos que cada artículo a lo mejor tarde horas en escribir. ¿Por qué? Porque es para yo demostrar que yo no sé teoría, sino que yo sé desde la experiencia. No es que yo lo leí en un libro. No es que yo se lo escuché a alguien en un podcast como este. Escribir esos cinco artículos. ¿Para qué? Porque tú y yo cometemos el mismo hábito. ¿Quién es Vilma? Va a buscarlo en Google. ¿Quién es esta marca? La buscas en Google. O sea, por más inteligencia artificial que haya ahora, los buscadores siguen siendo la fuente número uno para nosotros validar que existe, que es legítimo. Entonces, volvería con la web blog. Y nada más cinco artículos. Eso es como que lo que yo le digo. Y luego, sí o sí elegiría una red social. ¿Qué pasa? Yo te puedo decir, vamos a elegir una red social que esté de moda. Pero no va a funcionar. Lo que yo le recomiendo a cada persona es que la red social que potencia y eleve sea la red social que disfrute como consumidor internauta. Si tu red social es LinkedIn, vete a un link con LinkedIn. Porque tú la entiendes desde el punto de vista de consumidor. Es igual que el buen vendedor debe de ser un buen comprador o una persona que por lo menos esté abierta a recibir que le vendan. Porque si aceptas que te vendan, es mucho más fácil que tú trabajes venderle a otro. Entonces, esa es mi recomendación. Elige la red social que más te guste, porque es lo que va a ser. Y luego necesitamos la constancia. Yo nunca he visto una persona exitosa, una cuenta exitosa, una empresa exitosa, donde no haya patrones de constancia. Entonces, si tú nada más te puedes permitir, no permitir porque todo el mundo podría hacer más, pero vamos a imaginar que tú nada más quieres publicar una vez a la semana. Sagradamente, toda la semana publica. Si tú vas a hacer email marketing, sagradamente, una vez a la semana, envía un correo. La constancia es lo que al medio o largo plazo te va a dar una atracción, que cuando tú mires para atrás vas a decir, oh, wow, menos mal que fui constante. Entonces, analiza a cualquier persona, a cualquier empresa que admira, es constante. Oye, Manu, una vez vi, güey, en unos tiktokers, unos tiktok live, de gente que está durmiendo y les van regalando cosas. ¿Los has visto? No, sí los vi, pero eso no es un negocio sostenible. Eso no cuenta como hacer dinero mientras duermes. Eso no cuenta para hacer dinero. A ver, este... ¿Los has visto, Jorge? ¿Has visto esos lives en tiktok? No. Es que hace cuenta que los lives en tiktok, tiktok está impulsando mucho los lives, ¿sale? Entonces, está impulsando cuentas bien raras. Literalmente, hay personas durmiendo con un cartelito y dice, la alarma va a sonar una vez me donen 10 mil pesos o un centavo o lo que sea. Y hay gente bien rara haciendo esos lives. Entonces, sí están generando dinero mientras duermen, pero eso no es sostenible. ¿Por qué? Porque eventualmente la plataforma va a cambiar y la gente no los va a ver. Me encanta la cara de Jorge. Yo soy como venado desvareado. No sabía, fíjate eso. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Y la gente le dona? Los lives de tiktok están chafísimas, están chafísimas. O sea, hay gente que, por ejemplo, agarra un huevo y lo empieza a pelar con un cuchillo. Y ya se cuenta que si tú donas mucho, le pone tu nombre al huevo. Sí, o sea, es una chava acostada. En la pared tiene un letrero que dice, así como precios, como de tiendita, precios. Si le donas un centavo, hace ruido. Si le donas mil pesos, explota un globo con agua y la despiertas, pero está literalmente durmiendo. Y la gente le está donando, está donando, está donando, y hay uno que le dona los mil pesos y explota la de agua y se moje y despierta. Y, ah, sí, y se vuelve a limpiar y se vuelve a acostar. Y la gente le está donando. No es cierto. Es en serio, es en serio. No, 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 ya aguanta. Déjate el platico de los NPCs. Esos son mis favoritos, Jorge. ¿Qué son esos? Esos sí te van a dar pena ajena. No sé cómo describírtelo. Te lo voy a enseñar ahorita que terminemos de grabar, pero haz de cuenta que son personas que se ponen delante de la cámara, literalmente así como si fueran un personaje de videojuego, así que no tiene... Todo tieso, todo tieso. Y si tú le regalas, por ejemplo, una rosa, te dicen, oh, una rosa, gracias. Una rosa, gracias. Una rosa, gracias. Una rosa, gracias. Y luego le regalas. Y a ti te dicen, miau. Le regalas un vasito de agua y glu, glu, glu. Y toda esa rosa y una rosa. Es que es la piratista. Yo he visto otros que hacen cuenta que ponen mancuerna y ponen la de un kilo, la de dos, la de tres, la de cinco. Los ponen así todos y le ponen un cartelito, ¿no? Y ponen, dona, una rosa, y voy a levantarla de cinco, dona, un vaso de agua y voy a levantar tal, ¿no? Entonces, sí está bien pirata porque es gente que se está aprovechando de la plataforma para generar ingresos, pero no es sostenible.